¡Hola mis amigos! ¡Quién les habla! ¡Sexaman! Es un consejo aquí de todo corazón para los amigos chinos. Por favor, mis hermanos chinos, quiero que entren en conciencia, por favor, chinos, por favor. No coman ya a los perritos, no les hagan daño a los perritos, porque son animalitos realmente nobles y muy inteligentes, y es el mejor amigo del hombre realmente de los perritos. Y quiero que entren en conciencia porque en este año 2020, la situación que están atravesando ustedes los chinos es muy lamentable realmente, y da pena realmente. Y siento por toda la gente, porque no solamente todos son malos, porque hay chinos buenos, también que quieren, adoran a los perritos, y enseñan a ser acróbatas, y solamente vamos a pedir a Diosito, voy a pedir a Diosito y pedir también a Buda que se cure una vez, que ya no haya coronavirus, por favor, vamos a pedir, vamos a regresar, hay que tener fe. Y solamente, pero entren en conciencia, ya no maten a los animalitos, ya no maten a ningún animalito, a nada, a ninguno de los animalitos, por favor, todos merecen vivir, los animalitos, igual también los murciélaguitos merecen vivir, por favor. Todos, todos tienen vida, tienen sentimiento, todos tienen sentimiento. Y especialmente los perritos, pues, que es el perrito, la mascota del humano, como vamos a ver en este video. Hay buenos chinos, hay malos chinos, pero en este caso, buenos chinos que pueden enseñar a ser un perrito acróbata. Así, demos amor, seamos amigos con los perritos. Por favor, se los aconseja, ¡Saxoman! 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 Que lo promete, no hay que estar con él La fuerza de Sansón lo lleva en la piel Cuida tu pasión, te lo pide ¡Petardo es! ¡Petardo es! ¡Amigo de corazón! ¡Petardo es! ¡Amigo de corazón! ¡Petardo es! ¡Amigo de Sansón! ¡Petardo es! ¡Petardo es! ¡Petardo es! ¡Petardo es! ¡Petardo es! ¡Mucha pies! ¡Ontivo fiel! ¡Petardo es! ¡Vale a tres! ¡Si tú lo ves! Cuidado Mascón, quédalo, ámalo, porque siempre se la pierda Es el consejo deportivo, Saxo Man y los Casanovas ¡Al infinito y más allá! ¡Al finito y más allá! ¡Al finito y más allá! ¡Al finito y más allá!